Cambiamos el tono de la información, el abogado Elio Riera descartó que el ex conductor Andrés Hurtado sea parte de una colaboración eficaz. También criticó la decisión de la Fiscalía de no solicitar impedimento de salida del país contra Iván Ciucho. Ha pasado exactamente un mes desde que la justicia dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor Andrés Hurtado, quien desde esa fecha permanece recluido en el penal Ancon 2. Hoy la posibilidad de que el ex conductor de televisión recobre su libertad podría no estar tan cerca. El señor Andrés Hurtado no es colaborador eficaz. Para tener tal condición debería existir una sentencia hablada por un juez y eso no existe. Sin embargo, según Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, el ex integrante del programa Risas y Salsas ha entregado información vital a la justicia sobre otros investigados. Sobre los hechos por los cuales ha sido imputado, por ejemplo, la entrega de dinero, por ejemplo, vinculación, en este caso con determinados magistrados, en todo sentido. Él no ha tenido ningún reparo en brindar toda la información necesaria, pero en ningún momento reconoció ningún delito. Hablamos en todo caso de su vínculo con la fiscal Peralta y con la otra jueza. Sí, en definitiva, ha tenido que brindar información relevante respondiendo a las preguntas y al pliego interrogatorio de fiscalía. No hay nada que ocultar. Además, se mostró confiado en que la justicia en las próximas horas revocará la prisión preventiva en contra de su patrocinado, quien es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Justo acabo de conversar con el señor Andrés Hurtado. Nos encontramos con muchas expectativas con respecto al fallo. Hemos brindado información necesaria y hemos podido advertir en la audiencia que la señorita fiscal no ha podido rebatir ninguno de los argumentos en dos líneas muy, pero muy puntuales. El señor Andrés Hurtado está preso porque la señora Ana Ciucho brindó una noticia periodística donde dijo que habría escuchado de alguien que recibió dinero. Cuando la señora Ana Ciucho llega a fiscalía, dice, yo no puedo corroborar nada porque lo escuché de mi hermano. Perfecto. El señor Ciucho llega y dice, yo reconozco que ha hecho esto. O sea, el señor Ciucho dice que por intermedio de él se habría entregado dinero al señor Andrés Hurtado, es decir, a su empleado, que en este a su vez habría entregado los 500 mil dólares a la señora Peralta, que en esta a su vez le habría entregado al doctor Salir Rosas. Entonces es algo muy imaginativo. Fiscalía no ha logrado cerrar su teoría del caso. Cuando se le pregunta al señor Ciucho dónde está el dinero, cómo reteó dinero, porque no es que alguien tenga 500 mil dólares después en su casa, no lo puede aseverar. Sin embargo, para la fiscalía, Andrés Hurtado no contaría con arraigo laboral, familiar ni domicilio real, representando así un peligro de fuga. El abogado Elio Riera señala que su patrocinado sí cuenta con un domicilio real. ¿El domicilio al que llegaría es el que usted indica, el de Malecón? Claro que sí, yo lo garantizo totalmente. Y el señor Andrés Hurtado no se va a fugar. Nosotros estamos a la espera de que pueda llegar a su hogar, que pueda estar cerca a su hija. ¿Tiene un contrato, o sea, de alquiler del departamento? Claro, sí, sí, claro, sí, claro. Y además tenemos una certificación notarial, constatación notarial, el notario constatado. Entonces no se puede decir que el señor Andrés Hurtado no tiene. Finalmente el abogado criticó que la fiscalía no haya solicitado un impedimento de salida del país contra Iván Ciucho y aseguró estar de acuerdo con que Andrés Hurtado sea liberado usando un grillete electrónico.